Amigos nuestros, yo me voy a pasar a despedir, muchas gracias con esta rolita chiquita y le damos paso al sonido, la rumba quimbumba, mi compadre Romer, muchas gracias Romer de verdad por habernos invitado a este programa a la gente que se la pasó bonito el 14 de febrero con su gran amor que barra, que deleite chingado vamos a entregarles el tema que tenemos listo, preparado vamos a entregarles un tema y con este cerramos, si señor, con este tema cerramos con broche de oro ni más ni menos que la grabación número uno de la noche se llama Chica, Chica Ideal para ustedes jóvenes que tienen a su novia que es una chica ideal un éxito mi compadre ni más ni menos que el palomacho toda la gente de San Miguelito Sonskla bailamos hoy ¡Haya nomás! ¡Qué bonita roda! ¡Jobre! ¡Sabroso! Esto se llama la vamos a Chica Ideal señores ¡Ya con eso nos vamos! ¡Gracias! ¡Vamos a verlo señores! ¡Se llama la Chica Ideal! ¡Usted la tiene! ¡Sabroso! ¡Vamos! Para elegir al amor mi compadre C. Roberto ¡Allí! ¡Que ya tiene a su chica ideal! ¿Y usted ya tiene la suya? ¿Sí? ¿Tú ya tienes a tu chica ideal? ¿Ya tienes a tu chica? ¡Ella tiene a su chica ideal? ¡Ella tiene a su chica ideal! ¡Sabroso! ¡Rome! ¡Bien! 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 Mi chica ideal, vivo para ti La famosa Mari Hernández Para todos los adictos y aferrados al 966 Mejado, ese Romer, para el DJ Pique Ciberboy Para todos los internacionales añadidines El famoso Cush Cush El famoso Cush Cush Se va Yo soy Carcelero de Codaza Todo listo jóvenes y gracias